En principio fue ser parte de un equipo Que nos conocíamos muy bien Cuando éramos pequeños Yo lo comparo al flautista de Amelín Que eran nuestros padres Sobre todo especialmente Nuestro padre, Vicente Hablar de la palabra profeta Parece como que asusta O pensamos que es una cosa extraordinaria Que solo tienen unos cuantos Profecía Hacer profecía, ser profeta Es ser un signo distinto en el mundo Hablando de lo que está en el corazón de cada uno Ahí vive Dios y el Espíritu de Dios Y a partir de esta realidad La profecía está en cualquiera de nosotros Nadie da lo que no tiene Nadie se debe adueñar de lo que solo es de Dios Por ello compartimos nuestra música Que es vuestra Nuestros crepúsculos y amaneceres Para que las respuestas a las preguntas Que durante 50 años se han formulado Sean contestadas en cada corazón Individualmente El encuentro de todas ellas Será un cruce de caminos Donde compartir e iluminarnos unos a otros ¡Ajá! 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 ¡Aleluya!